7.45 minutos de la mañana. Bueno, es sabido y si siguen nuestros titulares cada mañana que desde varios sectores se ha venido protestando. Algunas de las exigencias tienen que ver con el instructivo NAPRE, con aumentos salariales, con condiciones de trabajo. Y entre esos gremios están los profesores, que repito, no es el único gremio, pero se han sido muy persistentes. Entre las exigencias, lo que tiene que ver con NAPRE, pagos pendientes y un largo etcétera. Y hemos querido contactar hoy al profesor Héctor Moreno, el secretario ejecutivo de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Moreno, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. A ti y a tu radio escucha, por permitirnos siempre tu deferencia para hablar los temas nacionales y universitarios. Muchísimas gracias por atendernos. Profesor, en este tiempo de protestas, ya varias semanas, años podríamos hablar, pero particularmente semanas, ¿qué se ha logrado? Bueno, en principio la gran protesta nuestra, Román, como ciudadanos, que al final nos importa la educación pública de este país, es precisamente por luchar por una educación de calidad. Y esa educación de calidad, Román, lo tiene que entender el ciudadano, que en la medida que hayan condiciones de trabajo y de vida, de los que hacemos vida en las universidades para las investigaciones y para esclarecer los grandes problemas del país, orientar al país, mientras que no haya esas condiciones, no va a haber condición de calidad. Y es ahí donde entonces nosotros internamente estamos junto con otros actores también, porque es una causa común, porque hay una política sistemática de destrucción de la sociedad del conocimiento. Y precisamente hoy la expresión puntual tiene que ver con una violación de derechos fundamentales laborales, y eso se traduce en un instructivo que, bueno, escamotea de una u otra manera las conquistas laborales que hemos tenido desde el punto de vista socioeconómico salarial. Y por eso, ¿qué hemos logrado? Bueno, en principio tratar de hacer causa común la dirigencia gremial de todo este país sindical por un instrumento regresivo que viola las garantías fundamentales de los derechos laborales. Y estamos en ese tránsito diciéndole al Estado, diciéndole al gobierno que tiene que rectificar esa política. ¿Qué hemos logrado? Bueno, unificar las luchas. Que hemos logrado avanzar en que, bueno, se reconociera el pago completo porque también querían fraccionar un derecho que tiene que ver contractual del bono vacacional, ¿ok? Y la lucha es precisamente por restituir de una u otra manera lo que determinamos de los derechos contractuales a través de la eliminación y la derogación de ese instructivo, Román. Esa es la lucha que estamos. Claro, fíjese que casi toda protesta de las últimas semanas parece centrarse en el instructivo NAPRE. Pregunto, ¿es el único mal? ¿Es el origen de todos los males? Porque, a ver, se ha tomado la decisión de sustituir al director de la ONAPRE, pero el instructivo sigue vigente. ¿Tienen idea de qué piensa hacer el Ejecutivo con el instructivo? Román, es importante, de manera como ejercicio ciudadano, decirle a la gente que la decisión de ONAPRE es un elemento muy particular del gran problema. Ciertamente lo que pasa con el instructivo NAPRE es que, bueno, ataca y viola estrictamente los derechos socioeconómicos que te deterioran el salario. Y permíteme, en menos de un minuto decirte, por ejemplo, esta es la gran particularidad. Por ejemplo, en los conceptos que tienen las actas convenios para definir el concepto del salario, un profesor instructor, que vamos a ponerte dedicación exclusiva, con cinco años y título licenciado, en el instructivo NAPRE, es decir, por la convención colectiva, debería estar recibiendo y percibiendo un ingreso mensual de 1.500. Pero con el instructivo NAPRE, Román, devenga 847 bolívares. Es decir, hay una diferencia de casi 660 bolívares. Y ahí es donde tú observas el impacto de manera importante en el ingreso, que al final tiene que ver para poder también tú incorporarte en bienes y servicios, para satisfacer las necesidades básicas de la canasta alimentaria de la persona. Este es en el instructor, pero en el profesor de mayor dedicación, que es el profesor de dedicación exclusiva, doctor de mayor escalafón, debería por la convención colectiva estar recibiendo 300, 800 bolívares y recibe 1.900, una diferencia de 1.900 bolívares. Entonces te podrás imaginar cómo hay una regresión importante de violaciones de la progresividad de los derechos, que eso impacta en la vida de la dinámica de funcionamiento institucional académica, Román. ¿Y qué hace? Bueno, no incentiva lo que implica estar en las universidades y va descapitalizando el personal académico y cualquier otro personal que de una u otra manera hace vida en la universidad. Ese es el caso de los profesores, pero igual pasa en los empleados, igual pasa en los obreros. ¿Qué estás haciendo? Bueno, precisamente descapitalizar la universidad para controlarla y bueno, y para postrarla y lamentablemente la universidad deja de cumplir su función tutora de orientación del país y por supuesto de orientar doctrinariamente los grandes problemas del país. Más allá de la protesta, profesor Moreno, ¿hay diálogo abierto? ¿Hay puente tendido con el Ejecutivo para tratar de que esto se solucione cuanto antes? Bueno, esa es la otra arista de la política, Román, que también de manera sistemática la denunciamos. Es que el gobierno nada más se sienta con los sindicatos afectos a ellos, que por cierto no hay elecciones de base de ellos, que los imponen y con ellos discuten a puerta cerrada y esa dirigencia tampoco le rinde cuenta a sus bases, porque es que no son legítimos de las bases profesorales, de las bases de los empleados y los obreros. Entonces, las representaciones genuinas que de una u otra manera se han hecho a través de elecciones, a esas no las recibe y entonces, bueno, ¿qué nos queda a esas dirigencias sindicales y gremiales? Bueno, estar en la calle luchando por los derechos a los cuales nos asiste como dirigentes a efectos de seguir peleando y exigiendo al gobierno que se siente con la vera dirigencia. Es decir, ellos buscan el paralelismo como todo lo ha hecho en el Estado, así como en el sistema de salud paralelo, entonces también lo quieren hacer con la dirigencia gremial y sindical genuina, legítima. Entonces, bueno, no hay un ejercicio democrático correcto por parte del Estado, por parte del gobierno, bueno, para sentarnos ciertamente a dirimir los conflictos que existen desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de la progresividad de los derechos y de lo que a nosotros nos preocupa más, Román. Y eso quiero ser enfático al ciudadano, porque a veces el ciudadano ve estas luchas como muy abstractas, como que no son de él. No es que son parte de él, porque tiene que ver buscar la educación de calidad desde preescolar hasta la universidad. Y por eso también ves a los docentes de otros niveles en la calle también exigiendo lo mismo. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve el regreso a clase? Bueno, el regreso a clase lo estamos precisamente coordinando con el sector estudiantil, porque es el sector que de otra manera está involucrado en este proceso de enseñanza-aprendizaje de los procesos internos, pero también con la responsabilidad histórica que tenemos en la universidad de también atender el tema académico diario, pero también el tema de funcionamiento de la universidad. Si no hay buen funcionamiento en la universidad, no podemos seguir aceptando, Román, una cosa que nosotros hemos denunciado, que es una normalidad fingida. Funcionamos internamente como si no estuviera pasando nada. No, creo que llegó la hora de mancomunar esfuerzo y generar una estrategia de defensa institucional en la calle para exigir y demandar lo que justo corresponde a una universidad y lo que corresponde al desarrollo de este país. Profesor, muchas gracias por su tiempo. De nada, Román. Muy amable. A usted. Profesor Héctor Moreno, secretario ejecutivo de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela.